¡Somos demasiados y no podrán pasar por encima de los años! ...que tuvimos que callar por los libros prohibidos y las entradas secretas... ...Piedro, Sánchez, Pedro y Castejón. ¡No! No puedo fallar a los millones de socialistas de corazón con o sin carnet... ...que confiaron en mí y compartieron con orgullo el camino de decir no es lo. Quiero anunciaros a toda la militancia que seré vuestro candidato a la Secretaría General del Partido. ¡Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida! ...que queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Por todas las canciones que empiezan a nacer para no ser escuchadas... ...y al fin no van a ser cantadas con rabia por los que siempre callaron. ¡Oh! ¡Siento que llegó nuestra hora! Y esta es nuestra revolución ¡Somos una luz cegadora! ¡Gracias!